Aplausos Que con el alma la esperanza ciena Voy a beber el agua de la fuente El agua de la fuente que me venena Voy a beber el agua de la fuente El agua de la fuente que me venena Una mujer que entristeció mi vida Para siempre en el alma y en la mente En ese corazón no lo olvidas Vive con el tormento de su herida Muriéndose de ser junto a la fuente Vive con el tormento de su herida Muriéndose de ser junto a la fuente He matado mis propias alegrías El amor ya se fue, se fue muy lejos Y entre las sombras de las noches frías Estoy con mi dolor como los viejos Contando historias de mejores días Contando historias de mejores días Música Música